Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores se han tirado al mar Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable mal Que Dios me hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande que lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdoné y ya te perdoné porque te amo tanto tan grande mi amor Que te abrazaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné que levante el brazo quien nunca cayó Que te levantaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo Ay amor Ay amor Me puse a pensar que no sirve de nada hablar de una traición No es el mejor remedio no es el mejor remedio para el corazón Uno se gana el cielo con perdón y no por rencor Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y de las cosas buenas que me dio tu amor Que en vez de cerrarte la puerta y decirte que debes marcharte Mejor es pensar que si hoy vuelves conmigo es porque me amaste Porque dedicarte un millón de canciones como despedida Yo sé que hago más si te canto estos versos como bienvenida Porque te perdoné y ya te perdoné porque te amo tanto tan grande mi amor Que te levantaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné porque te amo tanto tan grande mi amor Que te levantaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo Ay mi amor Que lindo Y el sonido López Sonidazo Oye Jerry La mamada personita De Joel La mamada personita La mamada personita